Para dar como una normativa para que alguien pueda hacer uso del nombre asesina de Yecapixta, que tiene que cumplir con ciertos requisitos, que lo sabe la gente de nuestro municipio, porque si vamos a otros lugares, no vamos lejos. Yo en Tepoztlán alguna vez tuve a bien la necesidad de comprar asesina en el mercado, y eso no era asesina, era un corte demasiado grueso, y sin asolearse que cuando le ponen a su sartén parece que está serviendo agua. No, eso no es asesina. Entonces tienen que tener requisitos para que pueda ser llamado asesina de Yecapixta, porque muchos de ustedes, al igual que yo, podrán haber viajado al Estado de México, al Estado de Puebla, Tlaxcala, al Distrito Federal incluso, y algunos otros más por ahí, que se dicen asesina de Yecapixta, sin que sea asesina de Yecapixta. Entonces ahí la importancia de tener un consejo regulador de la asesina aquí en Yecapixta, y que podamos emitir a través de eso un certificado de origen de la asesina. Ahí sí, que se pueda, en este caso, consultar la autenticidad de la asesina, de cualquiera que diga asesina de Yecapixta, sea realmente asesina de Yecapixta.